Nosotros agradecidos por la recepción, agradecidos a toda la gente que va llegando, que en forma constante está siendo presente. Y sí, es muy importante porque esto nos ayuda a atender a todos nuestros pacientes que tenemos en el Hospital Cuyen y en los demás hospitales, porque sangre no tiene nombre y apellido, y siempre la vamos compartiendo con las necesidades de los pacientes. Contame, ¿hasta qué hora van a estar aquí? Y bueno, ¿qué requisitos hay que tener para aquel que quiera donar sangre? Vamos a estar acá hasta las 13 horas, con documentos, ser mayor de 18 años, de 16 a 18 años, con autorización de padre o madre que los acompañen, prestar más de 50 kilos, desayunar, tomar mucho líquido, y acá los esperamos. Bien, vamos a contar también qué es lo que estás donando, porque estás donando vida, cuando donás sangre, qué se hace con esa sangre, a cuántas personas ayuda, y todo lo que, digamos, se saca de la sangre, ¿no es así? Bien, con una unidad de sangre nosotros la procesamos en diferentes, digamos, circuitos y a diferentes temperaturas y se obtienen glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitado y plasma. Y entonces, dependiendo de la patología de cada paciente, vamos a transfundir el hemocomponente que necesita, por eso se dice que con una unidad de sangre se salvan tres vidas. Bien, es impresionante lo que podemos hacer si nos acercamos hasta aquí. Contanos del equipo un poco, ¿cómo está conformado? Bien, el equipo es un equipo técnico que es el con el que siempre salimos de las diferentes localidades. Estas somos seis personas en donde todos sabemos hacer todos los circuitos, desde ingresos, entrevistas, desde control de glóbulos rojos y las extracciones en sí mismos, y después cuando volvemos procesamos todas las unidades de sangre. Así que, bueno, agradecido al equipo porque sin este equipo no se podría hacer nada. Felicitaciones por esto, ¿eh? No, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en todo lo que es la difusión, y bueno, dejarme agradecer a Iván Ibarra, a la gente de ESPIA que siempre están en contacto con nosotros y siempre nos abren las puertas para trabajar con la donación de sangre, que es un acto altruista, es ayudar a quien no conocemos. Y con una donación ayudamos a tres personas que no conocemos. Así que muchísimas gracias.